Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer la predicción para Scorpio Ex Pareja, septiembre 2019. Para contestar las preguntas, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos? ¿y Scorpio? Para eso vamos a usar Tarot o Yosen para ver la energía de cada pregunta. Completamos la lectura con Tarot Rider White y vamos a sacar un arcano mayor del Tarot Egipcio, así tenemos mucha más data. Así que vamos a empezar, como siempre digo, conectar con la energía que corresponde a tu vida, ese mensaje que se complementa con vos, que te abre los ojos o te muestra otra perspectiva, otra manera de ver las cosas, ¿sí? Conectar lo que es para vos y lo demás que vuelva al universo porque es para otro escorpiano o escorpiano, ¿bien? También te invito a que veas los videos del mes anterior, ¿sí? Así vas llevando el hilo de las lecturas. Podés chequear tu sol, luna o ascendente. Y vas a tener muchísima más data, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Scorpio, septiembre de 2019. Vamos a mezclar y desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te lo podés perder. A ver, Scorpio, están súper divertidos. Unite a la familia Supernova Tarot. Activa la campanita, ¿sí? Y bien, estoy en línea, YouTube te avisa, ¿sí? Compartí este video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura, que vos conozcas de este signo, con el ex, es de este signo, ¿sí? Y no te olvides de darme ese apoyo con el like. ¿Bien, Scorpio? Vamos a sacar, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno, vamos a comenzar con la interpretación. Antes voy a sacar Arcano Mayor. Bueno, explotó, salió este, lo vamos a leer. La inmortalidad, la dejamos acá. Ok. Comenzamos entonces ahora sí con la interpretación, Scorpio. En cuanto a los sentimientos, me sale la voz interior como Arcano Mayor, acompañado por el mundo y el 4 de Oros Invertidos, ¿sí? La voz interior, este Arcano Mayor nos habla muchísimo sobre la verdad que está dentro nuestro, ¿sí? Es la sacerdotisa de los Arcanos Mayores. Claramente esta persona entiende, tiene una idea, ¿sí? Formada muy fuerte de lo que pasó, ¿sí? Como que esa opinión intrínseca que claramente, bueno, no damos el brazo a torcer, ¿sí? Nos habla muchísimo sobre una situación que queremos que pase, ¿sí? Queremos que evolucione y al salirme del mundo, esta persona en su corazón claramente te tiene atesorada, te tiene atesorada y está dejando que la situación fluya, ¿sí? Su corazón claramente en algún momento, bueno, realmente solo te tenía como lo más preciado, ¿sí? Al salirnos el 4 de Oros nos habla muchísimo sobre, claramente, se aferraba a vos, ¿sí? Y esa estabilidad ya no la tiene al no estar con vos, claramente. Entonces, bueno, la sacerdotisa en cuanto a los sentimientos habla sobre atesorar ese sentimiento, esa emoción, ese amor, todavía está su corazón involucrado, ¿sí? Y yo diría, ¿sí? Que porque salió del mundo, que esta persona claramente está esperando este tiempo prudente, pero no va a aguantar mucho más, no va a aguantar mucho más, ¿bien? Esa sabiduría que consiguió con la relación que vivió, hace que también extrañe muchísimo, mira el pasado con mucho anhelo, ¿bien? Así que, bueno, está en busca de esa estabilidad emocional, su corazón sigue involucrado y tiene anhelo y fe de que a futuro se pueda dar algo, ¿bien? Ese corazón. Esos pensamientos, la verdad que te diría que también están involucradísimos, porque me sale el arcano mayor de la conclusión que no solo es sobre decir, bueno, ya está, tomé la decisión, mi conclusión es ella, mi conclusión es él. Y esta persona muy pronto, muy pronto va a dar un avance, yo creo, bien agigantado, ¿sí? Porque es, ah, la conclusión es el arcano mayor del mundo, ya dos veces me sale, dos veces me sale. Está súper conectado su emotividad con su mente, súper conectada. Y el mundo es el éxito total, absoluto de todo aquello que nos proponemos. Esta persona siente que este es el momento, ¿sí? Para hacer algo, para activar. Porque sabe que vos valés la pena, que sos un premio para esta persona, claramente, la reconciliación en sí. Me sale el arcano mayor del mago en la mente. Está recreído, recreída. Sabe que dispone de todo lo que se necesita para conseguir una conquista nueva con vos. Donde, bueno, sus recursos que son la labia, la capacidad de convicción, la iniciativa. Tiene visión a futuro. Mucha habilidad para seducirte. Y tiene ganas de trabajar en la relación. ¿Sí? Esta persona está con la mente en todo lo puedo. Todo lo supero. Todo lo hago. Caballero de espadas invertido. La mente la tiene... Es sosu objetivo. Pero bueno. Mente y corazón están ahí a la par. ¿Sí? Acciones a futuro. Mes de septiembre. Me sale la carta de más allá de la ilusión. El sota de oros. ¿Sí? Y el nueve de copas. Yo veo acá claramente que esta persona se va a comunicar. Me sale el sota de oros que es el mensajero del tarot. Es un mensajero donde quiere materializar el encuentro y la charla y la reunión. Y el expresar y contarse cosas nuevas. Y la mejor de las ondas. Y... Y lo va a ser. Es la acción. Es la acción que veo para este mes Scorpio. ¿Sí? Es el juicio. Más allá de la ilusión. El alcalo mayor. Del juicio. Yo evaluó los pros y los contras. Y ganaron los pros. Y ganaron lo bueno. Ganó lo ideal. ¿Sí? Esta persona claramente se va a comunicar. Tiene muchas ganas de verte. Te extraña muchísimo. Quiere saber de vos. Qué es de tu vida. Volver a conocerse. Esa es la frase. ¿Sí? Nueve copas. Bueno. Cuando salen copas. Amigo, amiga. Tengo que decirte. Que hay amor. ¿Bien? Hay amor. No creo que te lo demuestre muy, muy rápido. ¿Sí? Pero acá hay amor. Hay amor totalmente. Para este mes, Scorpio vio volver a conectar con tu ex. Verse. Mirarse a los ojos. Tener una charla linda. Donde solo se vea futuro. Donde el pasado ya está. Quedó ahí. Donde ya se aprendió. Se puede evolucionar. Así que a disfrutar. Que la cosa fluya. Que tenga su tiempo. A no apresurarnos. Porque, bueno. Ahí está lo lindo. ¿Sí? El volver a conocerse. Así que. Hermosa lectura, Scorpio. Estoy re contenta por vos. Espero que todo esto salga. Déjame en los comentarios. Si conectaste conmigo. Cómo es tu situación. Contame. Me encanta leer los mensajes que me dejan. Los leo todos. Mientras que sea con respeto. A full. A full. Los invito. Al próximo streaming. Tablote en vivo. A la próxima conexión. Que va a ser muy pronto. Así que. No te olvides de activar esa campanita. Si YouTube te avisa. Te mando un beso grande. Si todavía no te suscribiste. Unite a la familia Supernova. Espero que tengas una linda semana. Y bueno. Prontito subo más videos de expareja. Para septiembre. Un beso grande a todos.